Me corresponde a mí ahora presentar al siguiente ponente. Hemos tenido una ponencia desde Van Gogh, otra desde Nueva York, esta última desde Plasencia y terminamos en Madrid. Me corresponde presentar al doctor Mariano Esteban, que creo que es muy conocido desde luego en nuestro ámbito, pero aún así voy a comentar algunas de su trayectoria investigadora y cuál es su posición ahora mismo. Que es jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es espectro en biología molecular de agentes patógenos. En cuanto a su trayectoria, Mariano es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también obtuvo la licenciatura en ciencias biológicas y también el título de doctor en farmacia por esa misma universidad en el área de microbiología. A partir de ahí comienza su andadura por varios centros de investigación y varios países, en Londres, en Estados Unidos, en Bélgica, otra vez en Estados Unidos, otra vez en Nueva York, otra vez en Londres. Y tras más de 22 años, fuera de España vuelve en 1999 para dirigir el Centro Nacional de Biotecnología, donde ha sido su directora hasta el año 2000 y donde continúa, como he dicho anteriormente. Su descubrimiento sobre biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para realizar la viruela, le ha servido para generar candidatos vacunales contra distintas patologías, habiendo desarrollado procedimientos pioneros en su inmunización. Mariano Esteban ha sido también presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia y participa o ha participado en varios comités europeos, de los cuales, pues, destaco algunos especialmente relacionados con el tema objeto de esta jornada, como es el programa europeo contra el SIDA, o la acción concertada europea contra la malaria, el grupo externo de expertos de la Comisión Europea en Control de Enfermedades Infecciosas, en el quinto programa Marco, formo parte del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud de Investigación sobre el Virus de la Variola, del grupo de consejeros expertos en vacunas y productos biológicos de la Organización Mundial de la Salud, y es miembro del Comité Científico Asesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente, como he dicho antes, es jefe del grupo de Voxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, y desde allí lidera el equipo que está desarrollando una de las tres vacunas contra el SARS-CoV-2, que se están desarrollando en el FESIC, que es la vacuna FESIC Biofabria. La presentación que van a ver en esta ocasión está grabada y les aseguro que el motivo de haberlo tenido que hacer de forma grabada pues es un motivo de peso importante, porque precisamente ayer convocaron a Mariano a una importante reunión que está teniendo lugar ahora mismo en Mancloa. Los organizadores de esta jornada estamos muy agradecidos porque ha tenido la amabilidad de hacer un hueco esta mañana, hace escasas tres horas, de hacer un hueco en su agenda para poder grabar la presentación y que así pudiésemos ofrecerles el programa completo y poder contar con su intervención que lleva por título One Health de las enfermedades zoonóticas, necesidad interdisciplinar en vacunas anti-COVID-19. Muy buenas, es un placer para mí dirigirme a todos vosotros para presentar el tema de One Health de las enfermedades zoonóticas, necesidad interdisciplinar vacunas anti-COVID-19. Como se define el One Health como estrategia mundial para aumentar la comunicación y colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, animales y medio ambiente. Entendiendo que todas estas están interrelacionadas entre sí, es decir, una parte afecta a la otra y así a todos los demás. Es el concepto de One Health al que todos estamos aspirando a cumplir ese objetivo de mejora de la salud global de todos los seres vivos. En esta es un proceso en cadena que proviene mayoritariamente de hospedadores que se van transmitiendo de unos a otros. En el caso del humano, pues mayoritariamente las enfermedades que nos afectan tienen o tienen su origen en animales que actúan como reservorios y de ahí pasan al humano a través, puede ser directamente o a través de vectores específicos. Lo que trataré es de definir un poquito el tema de los virus. Los virus son los microorganismos más abundantes en la naturaleza y, por consiguiente, son los más comunes en transmitir, en producir enfermedades en humanos. Eso es debido fundamentalmente a la capacidad que los virus tienen para transmitirse, porque necesitan hospedador, necesitan el humano y luego también la dificultad que tenemos para combatirlos. Hay muchas enfermedades producidas por virus que se tramiten directamente, que son zoonóticas, el virus de la gripe, el SARS, el ébola, el zika, inclusive el VIH, que también actúa a través de un hospedador que es un virus de macacos o de simios y que se transmitió a las personas humanas. Pues bien, tenemos un gran número de patologías que nos afectan y que provienen de distintos vectores, pero que afectan a las personas y tiene muchos de ellos transmisión zoonótica. La Organización Mundial de la Salud tiene definida una serie de enfermedades que son de alto riesgo para la población humana, como la fiebre hemorrágica del Congo, ébola, marburg, MERS, SARS, la fiebre LASA, NIPA, fiebre del Valle del Rift. Y ante todo esto, pues tenemos que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas más eficaces? Pues lógicamente las vacunas. Las vacunas, tanto para animales como para personas, pues es el mayor logro de la medicina y desde que se inició la vacunación se han salvado unos 1.500 millones de vidas en seres humanos y una gran cantidad de, se ha prevenido un gran número de infecciones y pérdidas humanas al cabo de un año. Estamos simplemente en la población infantil, aproximadamente de 2 a 3 millones de vidas se salvan mediante la vacunación. Entonces, lo que voy a ir explicando un poquito cómo hemos ido avanzando para tratar de desarrollar vacunas. La vacuna básicamente es un extracto de un microorganismo en el cual se inocula en la persona y esto produce una reacción inmunológica. Este tipo de vacunas varía mucho, que pueden ser subunidades, puede ser material genético, ARN o DNA, o también formas de virus atenuado u otros virus no relacionados que incorporan material genético del patógeno. Y esto actúa como vector activador de una respuesta inmunológica. La parte importante es la respuesta inmune, que es lo que va a definir básicamente el que una vacuna sea más o menos eficaz. Y esto es básicamente en la activación de poblaciones celulares, que son los llamados linfocitos B, las células B y las células T. Tanto una como otra juegan un papel crítico, las células B produciendo anticuerpos y las células T reconociendo la célula infectada y destruyéndola. Esto conlleva a que haya una presentación antigénica mediante el vector vacunal que se utilice y esto a su vez conlleva esa diversificación en la activación inmune, que como digo, fundamentalmente de células B, objetivo conseguir células B de memoria, que estas puedan ser activadas posteriormente por el patógeno y producir más anticuerpos o células T de memoria también que sean activadas y destruyan a la célula infectada. En nuestro laboratorio venimos utilizando ya desde hace mucho tiempo vectores no relacionados. En este caso, una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela, la cual incorporamos genes de los patógenos. En este caso, aquí tenemos genes del VIH, los cuales puedes introducir una serie de ellos, que a su vez se incorporan dentro del material genético, un ADN, y esto produce una partícula viral que actúa como vehículo transmisor de esa información genética que infecta células y estas actúan como células presentadoras. Veamos ejemplos claros de decir, bueno, un virus como el virus ébola, que ha producido una enfermedad muy letal, con una mortalidad entre el 60 y el 90% de la especie de Zaire, o 40-60% la de Sudán, y que lógicamente el interés es generar una vacuna que pueda ser eficaz. En este caso, nosotros hemos incorporado en el genoma del virus MVA, o el poxvirus, dos de los genes del ébola. Este que, como se sabe, proviene de los líquidos de personas o de animales que normalmente entran en contacto con personas, y estas son las que luego se contaminan unos a otros y así sucesivamente. Y el prototipo de vacuna, pues en este caso formas que se parecen al virus son VLPs, estos no tienen material genético, pero sí que una vez en el cual se producen en contexto celular mediante un vector viral, en este caso, van a activar esas dos ramas del sistema inmune que conllevan, como digo, a una fuerte activación inmunológica que produce también protección frente al virus. Es decir, en este caso son un experimento en ratones a los cuales son susceptibles al virus, al cual se les ha vacunado y luego se les ha dado un desafío. Y se ve claramente que simplemente con una dosis de este prototipo vacunal se consigue una protección, en este caso, de un 80%, solamente con una dosis y con dos dosis, pues es predecible que esa protección sea mucho mayor. Veamos también otros ejemplos, como el caso del virus Zika. Recuerden los Juegos Olímpicos de Brasil, en los cuales apareció este virus transmitido por un vector, el Aedes albopictus, que son vectores que transmiten también el dengue y otras enfermedades, la fiebre amarilla y demás, en los cuales vemos que utilizando secuencias o genes en particular de este virus, lo introducimos en el genoma, en este caso, del virus, del poxvirus, que venimos utilizando en el laboratorio. Y la pregunta es, ¿en qué medida protege? Aquí sabemos que el Zika produce las microcefalias, sobre todo en los recién nacidos, y las personas embarazadas, pues tenían una alta incidencia de producir este tipo de patología. Para ello, pues, básicamente producimos pseudopartículas, y estas pseudopartículas actúan como activadores de la respuesta inmunológica, que si vacunamos a animales, en este caso ratones, y luego les desafiamos con el virus, pues determinamos en qué medida conseguimos producir anticuerpos y también control de la infección. Vemos que en estos animales se producen títulos elevados de anticuerpos, bien con una dosis o con dos dosis, y esto, ¿qué conlleva? Conlleva prácticamente a la protección prácticamente completa, si comparamos aquí, después del desafío, estos serían los controles con títulos altos de viremia, a los dos días o tres días después del desafío, y vemos que los animales están protegidos. Luego conseguimos, mediante un proceso de vacunación sencillo, el control de la infección por el virus Zika. Esto lo hemos llevado también con otro modelo, por ejemplo, el virus de chikungunya, y también hicimos lo mismo, pero expresando todas las proteínas estructurales del virus, con un MVA que expresaba toda esta proteína. Cuando inmunizamos ratones y luego los desafiamos con el virus chikungunya, vemos que hay una protección completa, y lo hemos visto tanto ratones como en macacos, aquí son un número de macacos infectados, pero sin vacunar, y aquí están, que prácticamente son cero, totalmente en control de la viremia, en aquellos que han sido vacunados y luego infectados, es decir, que se consigue en estos tres modelos, tanto para ébola como para Zika, conseguimos un control de la infección. Esto nos lleva también a la situación actual, en la cual tenemos el coronavirus, que también se transmite, fundamentalmente los murciélagos son los reservorios, que a su vez pasan por distintos modelos animales, en función del coronavirus, el tipo si es el camello, el MERS, o la civeta para el SARS, el 1, y de ahí pasa al humano. De momento, para el SARS-CoV-2, no tenemos todavía cuál es el animal, aunque sí que sabemos que el murciélago actúa como elemento hospedador, que de ahí va pasando a otras especies animales, y de ahí al humano. Todavía, como digo, del SARS-CoV-2, no tenemos la evidencia directa de que haya pasado del murciélago a otro hospedador y de ahí al humano. Lo importante en este caso, sabemos bastante de este virus, pero la parte importante es que la proteína que está en la membrana, que es la proteína de la espícula, o la proteína S, es la que estamos utilizando para generar vacunas mediante distintas aproximaciones, bien a base de ARN o de vectores virales, o virus inactivado, sobre todo porque nos está produciendo una gran tragedia a nivel global. Tenemos unos 109 millones de personas actualmente infectadas, con 2,4 millones de muertes, y en España con 3,1 millones de casos y casi 66.000 muertes. Esto, el culpable es este coronavirus, y esta es la secuencia, sobre todo la parte, la organización genómica, lo que estamos mayoritariamente los grupos dirigiendo el desarrollo de candidatos vacunales hacia la proteína S, porque es la más importante desde el punto de vista inmunogénico, y el virus, tratar de, mediante vacunación, controlar los distintos síntomas, la progresión de la enfermedad, porque produce, varía mucho en el tipo de población, fundamentalmente a la gente más joven, suele ser más asintomática, y las personas ya mayores de 55 para arriba suelen ser más susceptibles a la infección, con lo cual puede producir trastornos severos, con afectación prácticamente de la mayor parte de los órganos, y eso conduce a una cascada de tormenta de citoquinas, como se llama, que es la que provoca toda esa desregulación génica, y a su vez conlleva a la muerte en gran número de casos. Para tratar de abortar este proceso infectivo, pues los grupos nos hemos dirigido hacia esta proteína, en el caso nuestro la hemos utilizado la proteína completa, y la cual se la hemos incorporado a la forma atenuada del virus de Poxvirus, el MVA, y utilizando este como sistema vehicular de expresión de esta proteína, una vez que se administra por vía intramuscular. Hemos generado vectores que expresan la proteína completa, otros vectores que tienen delecciones, y esto es lo que hemos utilizado como vehículo para activar respuestas inmunológicas. Lógicamente, es importante si queremos conseguir una buena respuesta, dirigir la proteína hacia la membrana celular, y esto es lo que conseguimos, se produce en gran cantidad en el citoplasma. Esta proteína, a su vez, lo que hacemos es ver su capacidad inmunogémica en el modelo animal, en el modelo de ratón, y comentaré, también lo hemos hecho en el modelo de hámster, y también estamos iniciando los experimentos de inmunización en macacos, tenemos varios modelos para determinar la inmunogenicidad y eficacia de este prototipo vacunal. Objetivo, tratar de abortar y controlar la infección producida por el coronavirus. En este caso, primero uno trata de definir cuáles son los parámetros inmunos y cómo se correlacionan con eficacia, ese es el aspecto crucial. En este caso, se administra una o dos dosis de la vacuna y al cabo del tiempo procesamos los tejidos y la sangre y extraemos el suelo y de los vasos de estos animales preparamos esplenocitos que luego se activan mediante péptidos específicos para ver cómo responden estas células a la activación por linfocitos y a su vez eso define la liberación de una serie de moléculas que son las que vamos a medir por citometría de flujo. En el caso de anticuerpos vemos en qué medida estos anticuerpos van dirigidos a la proteína S o al dominio RBD que es el dominio de unión al receptor y en qué medida la administración de dos dosis de la vacuna o administrado también ácido nucleico que expresa la proteína S o un DNA que expresa la proteína S seguido del vector MVA que expresa la proteína S también comparando lo que es inmunización homóloga es decir el mismo vector de inicio y de segunda inmunización o un vector distinto como es un ADN que expresa la proteína S seguido del vector viral. Lo importante es que en todos los casos vemos respuestas inmunológicas específicas frente a la proteína S y frente al dominio RBD pero lo que es importante resaltar es que en función del tipo de inmunoglobulinas sabemos también hacia dónde va la respuesta inmunológica que sea más eficaz y sabemos que es importante la ratio entre el IgG2C y la IgG1 y si esta es mayor de 1 nos indica una respuesta TH1 que sabemos que está directamente involucrada con la eficacia. Si medimos también neutralización también en este caso con pseudopartículas virales vemos que el antivirus que produce expresa la proteína S en la membrana y mezclando suero diluciones seriadas con estas pseudopartículas vemos grado de neutralización y vemos aquí que cuando son inmunizaciones homólogas de los vectores virales vemos una alta neutralización si se compara con la mezcla de DNA MVA que es ligeramente menor y si medimos también la neutralización el grado de respuesta de células CD4 o CD8 vemos que en ambos casos se produce activación de la población de células CD4 y CD8 y lógicamente como esperábamos cuando se utiliza esa combinación heteróloga de un ADN seguido del vector viral MVA vemos que es mayor que cuando se utilizan vectores homólogos lo cual también tiene sus implicaciones porque esta respuesta va más dirigida a activación de población de linfocitos T que como he dicho son importantes para conferir también una inmunidad duradera más larga que la que concieren los anticuerpos y sabemos también que esta activación va dirigida fundamentalmente hacia la parte aminoterminal el dominio S1 más que la parte carboxy terminal si comparamos la neutralización también con el virus vivo es decir el virus tal cual vemos que también lo neutraliza de una forma muy eficaz y mayor que cuando se utiliza la combinación heteróloga pero lo importante es hasta qué punto esto nos confiere eficacia porque es el objetivo final es decir si estas vacunas qué grado de eficacia confieren y lógicamente estamos viendo la eficacia en modelos susceptibles como es un ratón humanizado el cual inmunizamos con una dosis o con dos dosis y vemos pérdida de peso o protección si miras pérdida de peso con dos dosis hay protección completa cuando los ratones no han sido vacunados pues se mueren a cabo de seis días una dosis hay una recuperación y prácticamente están todos los animales protegidos si se mide la viremia es decir el virus que hay en estos animales al cabo de cuatro días después de la inmunización vemos que en los que se han sido vacunados con dos dosis está prácticamente sin virus y en los que han recibido una dosis hay ligeramente virus infectivo de tal manera que lo que conseguimos es una eficacia completa si analizamos ahora esos animales a cabo de más de un mes posteriormente vemos que y los volvemos a reinfectar para ver hasta qué punto animales que han sido previamente vacunados e infectados y que han sobrevivido que pasa al cabo de un tiempo siguen manteniendo el grado de respuesta inmune y eficacia efectivamente si lo hacemos así los volvemos a reinocular vemos que no pierden peso y quedan totalmente protegidos frente a la letalidad del virus luego estamos consiguiendo una inmunidad muy potente en este caso de este modelo animal pero sabemos que hay una serie de consideraciones de las vacunas COVID y lo que sabemos no solamente por el trabajo que presento aquí sino también por todo el trabajo que viene acumulado de de otros centros de investigación y empresas que sabemos que ya tenemos vacunas que se están implementando en la sociedad lo cual es tremendamente importante sabemos que la vacuna es la mejor herramienta para el control de enfermedades infecciosas y para One Health es indudable y es el proceso que debemos implementar a nivel global y que la Organización Mundial de la Salud y otras entidades sin ánimo de lucro están aportando también sus vacunas para que la población mundial consigamos el control de muchas de las infecciones que nos asolan que las vacunas contra SARS pues han alcanzado una eficacia increíble es decir del 95% de vacunación con lo cual eso nos da un poder importante para ir confinando cada vez más esta pandemia estamos siguiendo a ver hasta qué punto duran estas estas vacunas si es necesario dar dosis de recuerdo y con qué frecuencia se desconoce también en impacto ahora nos están surgiendo como es un virus ARN de 30.000 nucleótidos nos están surgiendo ahora variantes y estas variantes hasta qué punto están impactando en la salud global por lo cual estamos ya también tratando de desarrollo de vacunas que veamos como frente a estas variantes para ver si son mucho más eficaces que las vacunas actuales lógicamente vamos a tener ahí una serie de armas estratégicas de vacunación para conseguir el control de esta enfermedad y lógicamente es necesario que la vacunación sea masiva y llegue a toda la población mundial si nos queremos proteger unos y otros porque debido a la movilidad y a que el virus se transmite con gran facilidad pues lo vamos a tener alrededor con lo cual tenemos que conseguir esa vacunación mundial y es predecible que también para incrementar la eficacia y duración de las vacunas estas también se usen en combinación heteróloga como hemos descrito con anterioridad que también tiene sus ventajas con lo cual vamos a también a modular la durabilidad de las vacunas y la acción de las vacunas si las combinamos también con otras pero eso ya se verá y ya hay algunas aproximaciones algunos ensayos clínicos con este objetivo lógicamente lo que queremos conseguir pues que la población viva feliz que el mundo animal y que todo esto pues consigamos también el control también de enfermedades que se transmiten a los humanos y que en nuestro entorno también como lo estamos afectando y lo estamos alterando y eso posibilita que haya mayor transmisibilidad de agentes patógenos al humano y a las especies animales y nada más agradecer lógicamente al equipo de laboratorio por todo su trabajo que viene realizando fundamentalmente a Juan García Riaza que ha sido la mamá parte del proyecto sobre vacunas contra distintos patógenos y que está haciendo un gran trabajo ahora con SARS-CoV-2 lo mismo que Carmen Gómez que está haciendo también con la parte de variantes y desarrollo también de aproximaciones vacunales Beatriz Adrián Patricia Pérez y Carmen Zamora que están ahora más dedicados a ese esfuerzo global y a Jorge que está llevando la parte más administrativa es decir gracias a todos que bueno nuestro objetivo pues es tratar de contribuir a ese One Health en la medida posible mediante procedimientos de vacunación que sean lo más eficaces posibles y que no controlen a estos patógenos que tanto sufrimiento están causando en toda la población nada más y muchas gracias por supuesto me corresponde aunque haya sido en vídeo pues agradecer a Mariano su presentación y sobre todo su intenso trabajo y entusiasmo que junto con los anteriores ponentes pues nos permiten poner sobre todo de manifiesto la importancia de la investigación a través de desarrollo de vacunas de fármacos como la privina o los estudios de bioseguridad la formación de investigadores y que bueno pues esta investigación como herramienta para fomentar la colaboración entre las diferentes disciplinas y avanzar hacia la aproximación y sobre todo pues como ha dicho Mariano tratar de conseguir que la población viva feliz